Y bueno, ahorita amigos que veníamos aquí por las vacas, me acordé que yo movía vacas y no, no se crean que yo estaba en un establo, sino yo era un maestro de Zumba, por eso movía vacas Y bueno, aquí nos encontramos a una familia que se ve con cara de que los entreviste uno ¿Sí o no, caballero? Claro que sí Y díganos, caballero, ¿qué tal se le está pasando aquí en la Expoferia Tulancingo? Está muy padre, ahora sí está, bueno, se ve más organizada, muy dividida, está muy bonita ahora Y por ahí me habían comentado que la comida está muy barata, ¿sí o no, damita? La verdad, para serle franca, no hemos comido aquí Ya ve, caballero, ya ve, ¿no le ha invitado nada? Sí, claro que sí Algo de los países invitados, está muy rica igual su comida de ahí Bueno, y algún saludito que le quieran mandar a todos los que nos estén viendo en este momento Pues un saludo a nuestra familia, que andamos de pata de perro, ahora sí Un saludo para todos y que vengan a visitar esta feria, está muy padre Y bueno, aquí personas que hasta se vienen a quedar a dormir porque dicen que la lana de borrego calienta mucho Y aquí están las pruebas de hasta que se vienen a dormir aquí en la Expoferia Nada más vean qué tan buena está que hasta se vienen a quedar a dormir aquí Ya pusieron su tienda de campaña y todo el rollo Nos encontramos con un caballero que está dando una voltecita aquí en la Expoferia Tulancingo Y nos puede decir cuál es su opinión de aquí de la Expoferia Honestamente he visto poco, pero hay buenos animales La exposición de los caballos es bastante buena, tienen buenas líneas importadas Y por cuanto hace a los borregos, a estas razas, yo no conocía mucho de ellos y eso es importante Y fíjense que eso es lo bueno, porque a veces las personas de aquí como que estamos muy cerradas A no conocer lo que es la ganadería de nuestro estado Y gracias a la Expoferia podemos ver nuevas razas de borregos como usted nos comentó Así es, yo vengo de Veracruz y pues estas razas no se manejan por allá Pero es interesante conocer Ah, fíjense, algún saludito que le quiera mandar a todos los que nos estén viendo en este momento Bueno, simplemente que vengan para acá Estoy sorprendido de la organización de la feria Está bastante limpio, ordenado y bonito O sea, ahí lo tenemos desde Veracruz hasta Tulancingo Bueno, ya estamos aquí dentro de la granja Algo que cada año ya se ha convertido en una tradición aquí en la Expoferia Y aquí podemos ver una gran variedad de animalitos que cada año vienen mucho mejor, eh A mis espaldas se encuentra una gran figura pública, aunque ustedes no lo crean No sé si han visto el meme de hola que hace Pues aquí lo tengo, nada más y nada menos que el hola que hace O sea, es algo increíble A ver si nos quiere dar una entrevista, a ver si nos las concede A ver si no se cotiza Y no es un Mr. Crew, como por ahí dicen, ¿no? A ver, ven Mira, ve Tiene los dientes muy bonitos Entonces vamos a seguir dando un buenito al recurrido Hoy no más, hoy no más Hoy no más, sí, como para echar una comida, hoy ¿Cómo está? Bien, amigo ¿Qué le parece aquí la Expoferia? Está muy bien, pero hace falta que inviten más gente Y que traigan bandas para que se oiga bonita esta fiesta ¿A usted a qué banda traería? Pues a la Recodos, a la Pequeños Díjense que son bandas muy pero muy buenas, ¿no creen? Sí Pero como que los artistas que trajeron hoy nos dan mucho, ¿no? ¿No creen eso? Sí, sí, pero aquí necesita banda para que se alegre la gente Bueno, continuamos aquí en la Expoferia Tulancingo 2015 A mis espaldas se encuentra un gran cantante Que neta, me sorprendió muchísimo Me sorprendió bastante porque saliendo todas estas canciones Como para ponerse a bailar aquí Para ponerse muy pero muy alegre la verdad, señores y señores Así que los invito Él va a estar también el primero de agosto aquí en el Teatro del Pueblo Así que no se lo pierdan Nos encontramos al vocalista de Acrópolis ¿A qué viniste, hermano? Vine a checar el escenario Ah, te voy a estar presentando aquí en la Expoferia, ¿no? Sí, el miércoles, tienen que ir, ¿eh? Con el inspector Claro que sí, pues aquí vamos a estar presentándote, ya sabes Hola, ¿qué haces? Trabajando ¿Estás vendiendo o trabajando? Las dos No, las dos, no es lo mismo Venimos aquí a ver si nos patrocinas unas hamburguesas Ah, pásale ¿Sí? ¿Sí nos patrocinas unas hamburguesas? No sé No, ¿qué sí? No, no sé En plan, tú eres como las mujeres, ¿verdad? O sea, primero me dices que sí No, pues no sé ¿Qué crees que no siente? ¿Veo mi corazoncito? O pregúntale a mi amigo Que si le podría patrocinar A ver, ¿quién es tu patrón de aquí? A ver De la gorrita naranja Usted diga a qué bandas quiere Para que el próximo año se las traigamos Pues que traigan a la Recodo A la Cuisillos A la Pequeños Hola, ¿qué haces? Trabajando Trabajando ¿Por qué todos dicen que trabajando? Porque es lo que hacemos, ¿no? ¿De plano? Plano Pero todos me dicen Estoy trabajando Y yo nada más los veo para dotes ¿A poco? Ofreciendo la mercancía ¿Y qué mercancía es? Gorditas Michoacanas y Tacos ¿Y dónde están ubicados? A ver, díos, ¿en qué parte de la feria? Por el Teatro del Pueblo Por el Teatro del Pueblo Ah, dale, díos Tú es que hay muchos puestos A ver, dinos, ¿cómo se llama? Gorditas Michoacanas Los Hermanos No, no voltees No voltees, no voltees ¿Por qué volteas a hacer? Le pregunto ¿Y cómo se llama? Este, Gorditas Michoacanas No, a ver A otra vez sin voltear ¿Cómo se llama tu local? Gorditas Michoacanas Los Hermanos de Armenta ¿Y si están buenas o no? Bien buenas ¿Nos vas a ofrecer unas o no? De la 30 a la orden De la 30 a la orden Este salió fino, ¿eh? Este no salió como el de las hamburguesas Sí, pásenle, dice Sí, pásenle De la 30 a la orden Entonces, ¿qué onda? ¿Todo chido? Sacamos aquí Según dándonos un rol De la 30, de la 30, de la 30 De la 30, de la 30 De la 20 y de la 50, carnal Este sí sabe ¿Qué año trabajaste en algún tiangis o qué onda, carnal? No ¿Entonces? En las gorditas Ya es talento nato, ¿no? Sí, ya entonces A ver, tú grítale A ver, te voy a hacer la misma pregunta Que le hice al puesto de allá ¿En qué gorditas? ¿Gorditas Michoacanas? Y lo mismo O sea, le digo ¿En dónde trabajas? Me dice En gorditas Michoacanas O sea, ¿pero cómo se llama? Las originales gorditas Michoacanas Y a las mujeres les gusta Que se les haga del rogar ¿Cierto o no? Para algunas cosas Ya es, ya es Y para una 30 Si no, le estoy pidiendo matrimonio Nada más le estoy pidiendo Unas preguntitas Que me respondan Ay, no Pero a mí primero me pagas Y le voy a pagar Estoy ya atentando Por eso me viene este pueblo Y mira No me vienen a seguir La belleza cuesta, ¿no? Sí, por eso te estoy diciendo Que primero me pagas Hola, ¿cómo está? Hola, mi amigo ¿Cómo está? Pues más o menos ¿Aquí qué nos ofrece? Pan, pizza, gorditas de nata ¿Ah, sí? ¿De dónde viene usted? De Tlaxcala Del estado de Tlaxcala ¿Usted es original de Tlaxcala este pancito? Sí ¿Es el mero mero original? Sí, claro que sí Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Y qué, qué haces aquí? Estoy trabajando ¿Por qué todos dicen que están trabajando? No sé Le pregunté aquí Te estoy trabajando Y yo nada más los veo parados Sí, ¿verdad? Hola, ¿qué haces? Nada Por ahí nos dijeron Que tú nos ibas a dar de comer ¿Sí es cierto? Sí ¿Sí? ¿Y qué nos vas a ofrecer esta noche? Hamburguesas y hot dogs ¿Burguesas y hot dogs? Dinos, ¿en dónde estás ubicado Para que la gente te venga a ver? Enfrente de los juegos Enfrente de los juegos Pero es que hay muchos juegos ¿Cuál de todos? A ver De los carritos chocan ¿Y qué, qué vendes? Espérame Pelucas Pelucas ¿Pelucas? Ah, pues sí, vea Pues estoy viendo ¿Y qué pelucas son o qué onda? Son sintéticas ¿Son sintéticas? De colores Porque yo pensé que hay mujeres así pelirrosas Peliazules Ah, sí, también ¿También hay? O sea, que tú les fomentas el transvesti a los hombres, ¿no? No Invitamos a que pasen Porque está muy triste la feria este año Nada de gente ¿A qué se debe aquí en Tulancingo? Entonces, bien de semana Apenas va empezando Sí, ¿verdad? Lo deje que ya agarre vuelo a la feria Y no, hombre, ¿eh? Ni se va a dar abasto Ojalá y Dios te oiga Está muy bueno su pan, ¿eh? Ahí, mi amigo Pues aquí, ¿dónde está ubicado? En la esquina local 34, 35 Eso es todo ¿Cómo se llama su panadería? Panadería Chamagol Esto, ¿cómo? Chamagol ¿Y por qué chamagol? Para este niño que es futbolista Ah, sí Chamagol Fíjese, ya tiene su historia también, su nombre, ¿no? ¿Qué color quieres? No, pues con la que tú sepas que me veo mejor Una rosita A ver Pues porque soy hombre Sí, me veo guapo, ¿no? Sí Me veo como toda una reina, ¿no? Así toda una diosa Viene así como la... ¿Conoces a Galaxia? No ¿No? Pues como ella me veo así ¿Qué onda, mis girl girls? ¿Cómo están? No, pero ya dime la verdad ¿Crees que con una peluca así, sí ligue aquí? Chances, sí ¿Chances, sí? Bueno Claro que sí Hasta aquí llegó nuestro recorrido por toda la feria Así es, mi buen Alexis Pues por hoy ha sido todo Está todavía la noche del folclore mexicano Ya grabamos unas cuantas escenitas Se grabamos mucho, la verdad Ahí se los vamos a estar mostrando un poco El folclore mexicano ya saben que nunca falta aquí en la tierra de los hidalguenses Así es, mi buen Alexis Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.